Muy buenas señores, bienvenidos un día más al canal de los Barmart. Muchos me han dicho que se os he dejado olvidados, no ha sido así, simplemente es que no he tenido tiempo. Me han llegado varios mensajes de que hay gente que pregunta que por qué yo siendo tan blanquito, siendo de Europa, me gusta tanto Perú, su comida, mi mujer, ¿no? Y todo lo que ya, con eso, ¿no? O sea, porque llevo polos, porque tengo bufandas, porque, pues eso, ¿no? Entonces hoy me gustaría deciros por qué. Así que, nada, esto es el inicio del vídeo y vamos allá. Pues esto más o menos empezó ahora unos 11 años, ¿vale? Cuando, pues, yo conocí a mi actual pareja, ¿vale? Que, obviamente, pues bueno, es de Perú, ¿vale? Nació en Lima, en la capital, en un barrio de allí. La situación fue un poquito rara porque yo la conocí fuera del ámbito que estamos todos acostumbrados a vivir, ¿no? Que es una discoteca, pues yo no la conocí en la discoteca, la conocí en torno a la iglesia, y es una persona de iglesia, en Padre de los País, todos los que seguís el canal. Y, bueno, pues la vi y me enamoré, ¿no? Pero no solamente me enamoré de ella, ¿no? Me enamoré de todo lo que llevaba a ella, ¿no? Que era, pues, su madre o que cocinaba súper bien, la verdad. Pues, me fue metiendo, ¿no? En ese mundo de cultura, ¿no? Que ahora, pues bueno, creáis o no, yo también tengo, ¿no? Yo cuando la conocí, era un pobre, la yo no tenía, yo iba al cine, y me hace mucha gracia, ¿no? Porque llegaba, yo llegaba al cine con una mochila, y le decía a mi mujer, y tú, ¿pero ahora que vienes con esa mochila? Y digo, pues, es que tengo las palomitas, las palomitas las tengo dentro. Es que soy muy pobre, no me llamo. No, y, pues sí, llegaba con mis palomitas, ¿no? Entonces, las primeras veces, ella, pues, un día se le ocurrió, oye, vamos a ir a comer a un restaurante peruano, vamos a ver. Pues bueno, a ver si te gusta la comida y tal, ¿no? Para mí, el tema, por ejemplo, el pescado, el comer el pescado crudo, para mí era una asquerosidad, ¿no? O sea, yo lo veía eso del sushi, la shushala, todas las mierdas que comen ahora. Y, ah, como te van a comer el pescado crudo, ¿no? Pero realmente el ceviche no es un pescado crudo. Como tal, ¿no? Se cocina el limón, y el limón es capaz de cocinar ese pescado, ¿no? Entonces, bueno, las primeras veces yo no probé el ceviche. Tomamos lomo saltado, tomamos causa limeña, arroz chaufa, ¿no? Que también nos preparaba la tía de mi mujer. La verdad es que le salía súper rico, súper rico, ¿no? Y, pues, al final lo tuve que aprender a hacer, ¿no? Entonces, por el lado de la comida, ¿no? Pero también, pues bueno, yo hace cosa de cinco años, fui hoy, bueno, pues trabajé en un salón de juego, el cual, pues es uno de los más famosos, más o menos, por decirlo de alguna manera, casi del mundo. Yo trabajaba en Madrid por entonces, ¿no? En el salón que tenía, ¿no? Y el salón, pues tenía dos apartados donde la gente veía fútbol, pero veía fútbol en una tele, ¿no? Si una pantallota gigantota, que, pues era súper, vamos, es que ver un partido ahí, o sea, tú lo vivías, ¿no? Entonces, para el tema del mundial, no sé si os acordáis del mundial que Perú se clasificó, o sea, Madrid era una locura, una locura, la gente quedaba en sol para preparar unos banderazos, pero decías, madre mía, ¿dónde ha sido tanta gente, no? Entonces, yo, queráis o no, aproveché esta situación un poquito para reunir a toda esa gente que salía a la Plaza del Sol y llevarles a un sitio. Entonces, empecé a hacerme un Facebook, empecé a organizar eventos, empecé a ganar me gustas en una página donde recibí un típico mil me gustas de la casi de la noche a la mañana, ¿no? Porque la gente lo compartía. Entonces, claro, como nosotros teníamos varios salones en Madrid y en muchos de ellos había pantallas gigantes para poder ver el fútbol, pues yo aproveché su situación para poder llevarlos a mi salón. En uno de los salones, porque yo trabajaba en el salón más grande de toda España, pues metí cerca de trescientas y pico personas en un lateral del salón y en otro lateral, pues metí cerca de doscientas más, ¿no? Imaginaos todo eso, incluso las ganancias que tenía el salón. Yo, como Agave, viví el partido porque justamente a mí ese día me dejaron liberar por haberlo llenado, ¿no? Y perdimos. Perdimos el partido, ¿no? Yo acabé con una lloradera, no solamente a la borrachera que llevaba, que realmente, bueno, pues creáis o no, pues bueno, uno cuando está en el partido, pues bebe y tal. Me ha llevado yo ya desde antes, ¿no? Porque vamos para hacer banderazo en sol y es una locura, es una locura. Se ha contado un montón de peñas en la banda tocando. Bueno, la verdad es que está muy bien, ¿no? Y, pues poco a poco, pues bueno, yo ya siempre he querido tener un polo de la selección, ¿no? Y, pues bueno, se lo pedí este año a mi suegro que sabía que iba a ir a Perú de viaje y, pues bueno, me lo compro, ¿no? Y... La cosa es por qué lo llevo con orgullo, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, me habéis dicho que si es por hacer la pelota a mi mujer, por hacer la pelota en YouTube y no es así, ¿no? Son cuestión de colores y también cuestión de ideología que os voy a explicar ahora, ¿vale? Son dos cosas diferentes pero que tienen muchísimo que ver. Vale, daros cuenta que yo soy polaco. La bandera de mi país es blanca roja, ¿vale? La de Perú es blanca roja, ¿vale? O sea, tiene que haber mucho que ver. Pero no solamente es eso. Yo soy de un equipo de fútbol de aquí de España. De un equipo que ahora mismo está en primera división. Se llama Rayo Vallecano de Madrid. Muchísimo seguro que lo conocéis. Es muy parecido en los colores también al River. Va al River argentino. Es también un equipo de allá del cual pues yo también pues bueno, me gusta, ¿no? Os dije ideología porque bueno, sabéis que yo estuve metido un poco en lo que es el frente del Rayo Vallecano. El tema de los bucaneros estuve metiendo estuve metido durante un tiempo. Luego, pues bueno, por situaciones personales me tuve que salir y no volver allí, ¿no? También Teresa me lo dijo. Dice, o deja las tonterías o te vas a quedar un día sin niño, ¿no? También me lo dijo mis padres y bueno, pues realmente la razón está ahí, ¿no? Y es verdad. Hay que tener muchísimo cuidado donde uno mete mete la zarpa, ¿no? Porque da igual la edad que tengas, ¿no? Y la vida en la vida hay problemas y si no hay problemas pues los vas a encontrar porque la vida es así. Entonces hay que evitarlos, ¿vale? De la gente que estoy viendo que soy más joven y sin intentar evitar los movidas en el fútbol sobre todo porque es un tema bastante peligroso. Entonces, pues bueno, yo también por cuestión de colores pues me sentí también identificado con la bandera de Perú, ¿no? Si alguna peruana pues bueno, eso no lo llevo con un orgullo bastante grande, ¿no? Y no es que yo me califique como un peruano, ¿no? No lo soy sé que soy polaco nací en Polonia que soy europeo pero bueno, para gustos hay colores a mí es un país que la verdad me maravilla la comida que tiene me maravilla todos los monumentos que tiene y pues a mí sí que un día me gustaría ir a visitarlo, ¿no? con mi familia despacio sin prisas, ¿no? el poder disfrutarlo porque es un país muy grande y realmente ir con las ideas claras ¿no? de lo que quiero ver de lo que quiero que vean mis hijos de lo que quiero que conozcan y lo que quiero que no conozcan ¿no? porque también pues bueno cada país tiene sus cosas y tal lo que sí que quiero es que conozca a la familia bueno, a mi familia porque yo lo califico como mi familia realmente, ¿no? que tenemos allí que tenemos pues un montón de primos y un montón de tíos ahí están los los parinos de mi mujer que bueno mi mujer también dice a ver, me es raro ¿no? porque yo por ejemplo quiero ver a mi familia y hago lo que sea por ir ¿no? pero ella en cambio no es así ¿no? es que yo no quiero ir porque luego la despedida puta madre no jodas o sea no has ido allí y ya te estás pensando en volver o sea, ¿todavía no has llegado? o sea, no entiendo de verdad entonces pues bueno es un poco el lío ese de ella ¿no? de que dice que no porque luego las despedidas son muy tristes ah no jodas cuando las despedidas han sido felices es para nadie pero bueno esto es como como el que dice todo principio tiene final pues todo todo lo demás igual ¿no? y pues nada hago una otra pregunta que me hacía muchísima gente es si si nosotros ¿desde cuándo llevamos viviendo juntos? no llevamos viviendo juntos 10 años ¿vale? no tierra trágame no llevamos viviendo 4 años y en ese tiempo pues bueno ha habido de todo ha habido de todo ha habido problemas ha habido cosas buenas más cosas buenas que malas pero esto es como todo vivir con la novia con el novio tienes que estar preparado o sea esto no es coger e irte a la aventura o sea coger venga me lavo a las manos me voy de mi casa y llego y aquí es porque apareció no la vida no es fácil y cuando te viene un niño y luego te viene otro es mucho más complicada tienes que madurar tienes que verte en la situación de decir si me quedo sin trabajo o sea ¿dónde me voy? si mis hijos no tienen para comer el que responde soy yo ya no puedes pensar en ti en irte de fiesta en oye me gusta este polo de Ralph Lauren o es que me quiero comprar el nuevo la nueva camiseta que ha salido de la selección y no me la puedo comprar ¿no? porque sé que mis hijos luego no van a comer entonces ahí es cuando yo ya pues creéis o no pegué mi cambio ¿no? cuando empecé a vivir con mi pareja entonces pero tienes que ir preparado tienes que ir con la cabeza puesta en lo que vas pues si no vas a enloquecer porque a lo mejor tú eres una persona que eres muy fiestera o no o eres muy muy estudiante nerviosa ¿no? y te gusta mucho el estudio el estar tranquilo y de repente llegas a una casa con tu pareja y hay broncas o se queda embarazada tu mujer porque sí porque el cuerpo humano es así no puedes remadearlo o dices tener el niño al final te arrepientes dices hola hola ¿dónde me he metido? bueno pues son cosas que hay que tener en cuenta ¿vale? porque me ha hablado mucha gente que es más joven que yo y me ha hecho y dice ¿cómo lo has hecho? yo tengo 28 años ¿vale? 28 cumplo 29 el año que viene no este año es verdad este año en octubre al final al final del año todavía me queda me queda bastante ¿no? y pues nada señores yo más o menos solamente pasaba para explicaros el tema de el tema eso de por qué los colores el por qué los pueblos de Perú la gola de Perú la bandera de Perú la bufanda de Perú los calzoncitos de Perú y todo de Perú jamón nos causa hermano entonces pues nada la verdad es que hemos estado desaparecidos cuatro semanas casi cuatro semanas que subí el primer vídeo creo recordarlo y os quería pedir perdón porque ha pasado mucho tiempo y la verdad es que me gustaría subir me gustaría subir un vídeo por lo menos una vez a la semana sabéis muchos que yo tenía un canal de informática el cual pues bueno teníamos muchísimos muchísimos seguidores pero pues bueno debido a políticas de YouTube ese brillo lo cortaron y bueno pues yo tampoco hice nada lo entiendo sé por qué me lo me lo borraron así que voy a intentar en este canal ser limpio la verdad hablar de mi vida y dejar la informática para otras ocasiones y bueno como estamos en Telegram ya lo sabéis vale y nada más os venía un poquito también a pedir un poco de ayuda vale porque no sé qué contenido subir soy muy nuevo en este aspecto y no sé si alguien me puede dar ideas tipos blogs o algo para yo poder leer o que se me ocurra algo incluso darme ideas alguna bruma telefónica yo soy capaz de hacerla vale pues ya sabéis que soy muy abierto pero no necesito que me echéis una mano entonces dejáis en los comentarios algún tema que os guste os gustaría que hablásemos o bien yo o bien mi pareja o bien los dos juntos a la vez y bueno pues yo me lanzaría a hacerlo la verdad es que muchísimas gracias por el apoyo sobre todo a la gente de Telegram que está muy pendiente de nosotros la verdad estamos maravillados de la cantidad de suscriptores que estamos ganando día a día de la gente que se suscribe que le gusta nuestro vídeo el primero que subimos muchísimas gracias por los likes por los comentarios que vais dejando me gustaría dejar un apoyo y un abrazo muy fuerte a un compositor latinoamericano de Cuba llamado El Yayo el cual un vídeo os lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo como apoyo a este cantante el cual pues bueno me gustaría que os pasarais simplemente a escuchar sus temas porque la verdad a mi me dejó maravillado cuando lo escuché es un chaval que realmente cuando yo vi su primer vídeo sinceramente dije madre mía esto seguramente que no vale pero cuando empecé a escuchar todas sus canciones la verdad me empecé a llegar y la verdad que está chévere la verdad es que a mi me gustan tipo latino tipo reggaeton ya sabéis que yo soy muy bailador en el próximo vídeo lo voy a subir ya tú sabes papi aquí estamos rankeados bebé así que nada señores ya tampoco me entretengo mucho más recordad suscribiros al canal si os gusta el vídeo dedito arriba like que yo lo vea para poder comentaros en mi próximo vídeo compartir el vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales en el telegram muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo